Como corresponde, según lo que dicen ellos, obviamente ya va a estar en calidad de denunciante, ustedes van a ser la carta correspondiente, ustedes chicos tienen todo el derecho a defensa, yo lo que les digo, así les garantiza su derecho, no digan nada, sobre todo viven en domicilios diferentes, me dicen que son novios, digamos, por eso, esperemos, lo que sí, demos la intervención a la justicia.